Bueno, pues es como les dije, una cosa es la mayoría numérica y otra cosa es tener la mayoría por razón. La verdad de las cosas es que por más que se esfuerza uno en darles argumentos, argumentos de carácter jurídico, por más que quiera uno elevar el nivel de debate, pues no se logra. La verdad de las cosas es una actitud de no querer entender lo que es tan obvio y tan evidente. Es más claro que el agua quedó expuesto de que no se trata de invadir facultades federales, definitivamente no es el caso, sino de, en vía de consecuencia de esas normas federales, tener un tipo, un delito, que nos permita castigar a aquellas personas que no entienden, que no deben de excederse en la alimentación de los animales, que son para engordar carne de consumo humano, en sustancias que van a tener consecuencias muy graves en la salud del ser humano. No en la salud animal, ni en la salud vegetal, como ellos lo entienden. Es absurdo que no puedan entender una cuestión tan simple como esta, y que les interese poco la consecuencia que está creando el clomoterol en la actualidad, que tal pareciera que se estuviera protegiendo a un grupo de personas o de empresas que se dedican abiertamente a engordar el animal con este tipo de sustancias, sin interesarles la necesidad de la ciudadanía de ver reclamentada esta actividad para evitar precisamente el daño humano. Yo creo que ese es un punto que no puede uno soslayar, y sobre todo fue el fundamento de la iniciativa, y vivir, castigar, y en un momento dado dejar claramente establecido que el uso del clomoterol es dañino y causa daño, y por ello es un delito. Diputado, acudimos aquí a un diálogo de sordos, nunca se dieron de acuerdo cuál era el punto que se estaba discutiendo. Porque no hay argumento de lo que te digo, desgraciadamente hay temas que tienen, por eso decía yo al principio, que tienen una altura de debate que desgraciadamente no se da, y por eso es que hice el señalamiento de que sabía que iba por mayoría de número, pero no por mayoría de razón la aprobación de este dictamen en sentido negativo. Diputado, es muy claro que la no aprobación de esta propuesta es claramente un beneficio de la sociedad. Sí, definitivamente, pues es que es un hecho muy claro, aquí no hay ni ideologías, ni hay nada que nos pusiera a discutir los alcances de esta iniciativa, no. Es el interés claro, legítimo, de proteger al ser humano contra este tipo de prácticas indebidas. Son consecuencias, hay un médico que yo pregunté, me quise preparar para venir a este debate, y me explicó las grandes consecuencias tan graves que es el uso del clonuterol. A los mismos animales les afecta en una primera etapa porque se quedan ciegos, y en una consecuencia posterior es la afectación también para el ser humano. Entonces, en Irapuato ya hubo problemas, en León hubo problemas, en varios rastros hay problemas, porque esa vigilancia que dice la ley que tiene que darse, no se da. Y si se da, se da mal, y lo que queremos precisamente es dos abonables a esas irregularidades para que podamos nosotros castigar a los que utilizan este tipo de sustancias, el clonuterol, por el resultado dañino del mundo. ¿Para el humano qué repercusiones tiene? Bueno, pues simplemente se queda ciego, hay problemas cardiovasculares, en fin, hay una serie de... Si al animal le hace daño, y vean ustedes lo robusto que es un animal, ¿qué no le hará al ser humano? Y además está probado, está probado, si eso no fue la discusión, es decir, si las sustancias son buenas o son malas, no, estamos ciertos de que el exceso de la injerencia de esta sustancia es el daño que causa, y que le causa a la persona humana y que es lo que queremos nosotros proteger.